un cafecito en manos señores porque el día de hoy vamos a hablar de esta belleza el vivo next serie a ese acá es una versión más económica debido a que ustedes van a ver no cuenta con el sensor de huella que tiene en la parte frontal lo tiene en la parte posterior y no va a venir con el procesor Qualcomm Snapdragon 845 viene con el 710 pero a un valor más económico ese es el punto principal y vamos a tener que prácticamente todo el frente es pantalla vamos con el vídeo no hay duda que me voy a quedar con este equipo fuera que trabaja en 4G aquí en los Estados Unidos tenemos un frente que es prácticamente todo pantalla y el borde en la parte inferior es mínimo entonces me va a ayudar a poderlo comparar con los últimos celulares que se van a presentar en este 2018 ahora en cuanto a los materiales tengo vidrio la parte frontal metal en todo el borde y plástico parece un acrílico en la parte posterior que tiene esa sensación como si fuese de vidrio el equipo se siente muy bien es un poco grande como ustedes pueden ver una pantalla de 6.59 pulgadas me parece y vamos a ver de que los botones tanto de prendido apagado como de volumen están en el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a tener un botón dedicado que aparentemente es el asistente personal como sale todo en chino pues no podemos descifrar ahora me hubiera gustado que el botón de volumen se encuentre en el lado izquierdo y en un área que sea mucho más accesible pero no es así el botón de o digamos el sensor de huella dactilar que se encuentra en la parte posterior está un poquito como el equipo es grande hubiera sido mejor tal vez que esté un poco más abajo pero tampoco es así de todas maneras estoy contento con el equipo tiene mucha similitud con el resto de celulares que vamos a ver en el mercado no hay mucha diferencia en cuanto a ello pero no hay duda de que se ve increíble sobre todo cuando lo vemos al frente que nos da esa impresión de que es toda pantalla bien, con el sistema operativo Android 8.1 Oreo y encima de ello vamos a tener la interfaz usuario Funtouch OS 4 me agrada el hecho que podemos interactuar por medio de gestos pero en caso de que ustedes no deciden eso vamos a tener la opción de poder colocar los botones en la parte inferior yo personalmente prefiero los gestos es mucho más interactivo y más fácil para mí poder navegar dentro del sistema operativo el cual ha trabajado muy bien en este terminal ojo que este dispositivo no incluye el Play Store yo he estado chequeando algunos videos en YouTube donde he colocado por ejemplo en la caja de búsqueda cómo descargar el Play Store al Vivo Next y ustedes van a tener diferentes videos los cuales van a ayudar a poder descargar esa aplicación una vez descargada pues he podido yo bajar todas las aplicaciones que usualmente utilizo la pantalla señores es el punto más atrayente en este terminal fuera que estamos hablando es Super AMOLED esas Full HD es de 6.59 pulgadas con una resolución de 2316 x 1080 con 388 ppi se ve increíble señores no hay vuelta a quedar ustedes están viendo en estos momentos el hecho de que podamos utilizar toda la pantalla y que no tengamos nada en el notch o que por un lado sea redondeado y por el otro lado sea plano pues no señores acá prácticamente tenemos toda la pantalla para poder disfrutar de contenido media y eso para mí es uno de los puntos favorables y más interesantes en este terminal que los colores se den tal vez un poquito saturados es cierto pero me gusta en ese aspecto sobre todo cuando estamos viendo contenido y que mejor que en el canal de YouTube de Tecno Fanático siendo esta versión del Vivo Nex la más barata el sensor de huella actilar no lo vamos a tener en pantalla sino que lo vamos a tener en la parte posterior como ha trabajado muy bien ustedes pueden ver que es muy rápido y a la vez eficiente para ver rendimiento en el uso de aplicaciones este terminal incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 710 tenemos el procesador gráfico Adreno 616 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna no expandible ojo vamos a poder colocar dos tarjetas SIM pero no vamos a poder expandir la memoria por una tarjeta microSD porque no tiene ese espacio pero en fin 128 GB creo yo que es lo justo y necesario cuando hablamos de este tipo de terminal ha respondido muy bien en el uso de aplicaciones he descargado yo PUBG Mobile tengo hasta el 9 y estas aplicaciones muy buena calidad de gráficos han trabajado muy bien tenemos aplicaciones de contenido media Netflix, YouTube, HBO también navegación lo hace de una manera fluida y la descarga es rápida entonces no vamos a tener problemas en ese aspecto en este terminal siendo de todas maneras esta la versión más barata de la serie Nex se ha comportado muy bien y a ustedes les va a dar una experiencia gratificante en caso de que lo quieran ustedes para el uso de aplicaciones cuando hablamos de cámaras esta fue o digamos Vivo fue primero en presentarnos esta alternativa de utilizar un pequeño motor para que deslice la cámara frontal que se encuentra en la parte interior y no lo vamos a tener en la parte frontal eso fue uno de los puntos muy interesantes e innovador entre comillas que Vivo nos presentó en este 2018 con esta serie ahora cuando hablamos de especificaciones contamos con dos cámaras en la parte posterior dos sensores el primero es de 12 megapíxeles con una apertura f1.8 con un estabilizador de imagen óptico de 4 axis y la segunda es de 5 megapíxeles con una apertura f2.4 vamos a contar con un flash dual y la capacidad de poder grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo la cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura f2.0 con la capacidad de poder grabar vídeo de 1080 a 30 antes de seguir con las imágenes quería comentarles sobre la aplicación de cámara que tiene mucha similitud con la aplicación de cámara del iPhone debido a que vamos a tener por ejemplo la parte inferior si vamos a Face Beauty o Take a Picture y lo queremos hacer no como portarretrato bokeh efecto ahí ustedes tienen en la parte inferior Natural Light Studio Light Stereo Light y también Monochrome Background el cual lamentablemente no ha estado funcionando no sé si estoy diciendo algo mal estoy capturando la imagen pero no me ha dado ese background o la parte posterior no en monocromático en fin entonces simplemente quería comentarles no esa función y fuera de ello también vamos a tener Live Photo que es muy similar a lo que vemos en el iPhone también en cuanto a los resultados vamos a ver un poquito de saturación pensé que era en la pantalla del celular que es Super AMOLED pero no fue así al pasar a la computadora seguimos encontrando un poquito de saturación aunque se ven nítidas se ven muy claras vibrantes y no veo que haya problemas en cuanto al rango dinámico al menos eso es lo que he podido percibir ahora que he estado capturando algunas imágenes durante la noche vamos a ver presencia de iluminación algo también positivo en este dispositivo yo pensé que siendo un celular de tal vez un valor un poco más accesible podría eso afectar también los resultados pero no ha sido así entonces me ha agradado los resultados tanto de noche como de día en cuanto a la grabación lo hemos hecho en 1080 como también en 4K 1080 ustedes pueden ver de que en primer lugar los colores se ven muy bien balanceados nos vamos a encontrar saturación y el estabilizador de imagen óptico trabaja bien aunque por momentos he visto unos pequeños saltitos pero dentro de todo ha estabilizado y nos ha proporcionado calidad en cuanto a ese factor ahora durante la noche vamos a ver presencia de iluminación no vamos a ver de que graba como si fuese en cámara lenta sino que todo ha sido grabado de una manera sutil como ustedes están apreciando en esos momentos así que me ha gustado también la grabación durante la noche si lo pasamos a 4K vamos a encontrar de que salta un poquito no salta sino que me refiero a que al momento de estar moviendo la cámara vamos a encontrar como que se congela pero es algo que no vaya a deteriorar mucho la calidad de la grabación pero es algo que de todas maneras no me ha gustado al momento de grabar bajo esa resolución si fuese 1080 he visto que todo ha sido sin problema pero en 4K me he encontrado con esa pequeña dificultad vamos a encontrar también el efecto bokeh en este dispositivo tanto con la cámara posterior como la cámara frontal y me han gustado los resultados dentro de todo o sea vamos a tener también esa funcionalidad ahora resultados con la cámara frontal si bien es cierto tenemos el pequeño motorcito que va a deslizar la cámara hacia arriba y hacia abajo que es algo espectacular porque nos ayuda a aprovechar toda la parte frontal cuando hablamos de pantalla los resultados no han sido los mejores vamos a ver que durante el día en algunos casos los resultados son muy buenos en otras el rango dinámico no ha trabajado como quisiera y durante la noche vamos a ver de que hay ruido y en la gran mayoría de imágenes vamos a ver de que se ve un poco desenfocada entonces para mi los resultados de la cámara frontal no han sido de las mejores el parlante en este terminal se encuentra en la parte inferior y la verdad créanme que se escucha bien potente nitido y claro y demuestra acá les tenemos un video hola tecnofanáticos como ya en el día de hoy ya saben mis videos que me encantan son los desempaquetados el día de hoy vamos con 3 4 paquetitos el cuarto lo tengo acá señores vamos con el video batería 4000 miliamperios ojo que acá tenemos una pantalla de 6.6 pulgadas full h super amoled de todas maneras a mi me ha dado el día con uso más de lo normal sin ningún problema pero como siempre digo eso va a depender del usuario y como ustedes utilicen el terminal puntos que no vamos a encontrar en este terminal el primero es certificación IP6768 y tampoco vamos a tener carga inalámbrica en este dispositivo finalmente el sensor de huevo dactilar no se encuentra en pantalla sino que lo tenemos en la parte posterior pero como dije al inicio trabaja muy bien es rápido y eficiente otro punto que no me ha gustado es el hecho de que no vamos a poder trabajar con la multitarea debido a que esa función la tiene exclusiva con algunas aplicaciones y que en su gran mayoría son las que vivo implementa en su dispositivo pero si nosotros queremos trabajar por ejemplo con Chrome y YouTube a la misma vez pues no vamos a poder realizar eso porque dice que esa función no está activa para esas aplicaciones o no está compatible con esas aplicaciones entonces me he encontrado con ese problemita pero si lo vamos a poder hacer con las aplicaciones de vivo y eso está mal pues señores eso está mal en resumen señores este terminal me ha gustado y como les dije me lo voy a quedar para poder hacer las comparativas con otros dispositivos que se presenten al mercado lo más interesante acá es el hecho de que tenemos prácticamente un frente que es casi todo pantalla la cámara frontal vamos a ver de que se va a desplegar desde la parte superior para poder capturar imágenes y cuando ustedes ya terminen pues simplemente se va a colocar en su posición las cámaras han trabajado bien en la parte posterior las cámaras posteriores la cámara frontal he encontrado que no han sido muy buenas en cuanto a la calidad o al resultado para juegos increíble el equipo les va a trabajar muy bien navegación también redes sociales ese tipo de cosas y consumo media a uno o sea si ustedes quieren ese dispositivo con esta pantallaza pues la verdad que lo van a disfrutar sobre todo cuando hagamos una pantalla super amoled a full hd la batería les va a dar el día sin problema el equipo es como no ha venido ojo con la tienda de aplicaciones es algo que ustedes van a tener que descargarla lo van a poder hacer sin ningún problema y así van a poder descargar las aplicaciones de su gusto y el sistema operativo ha trabajado muy bien vamos a tener los gestos pero en caso de que a ustedes no les gusten los gestos pues van a poder también cambiar esa alternativa por la botonera en la parte inferior y en sí pues el equipo ha trabajado bien me ha gustado es altamente recomendable yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción en caso de que ustedes estén interesados y este ha sido mi videito de el día de hoy señores si les ha gustado este video a mí me ha encantado no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales facebook twitter instagram google plus mi nombre es jose tecno fanático y nos vemos en un próximo video chao